Bajo el liderazgo del presidente Luis Sabinader, nuestro país ha vivido un impulso sin precedente hacia las alianzas entre sector público y privado. La firma de este convenio es un reflejo de esa visión del gobierno transparente, inclusivo y proactivo de nuestro presidente. Es importante destacar el rol que desempeña el Ministerio de Defensa, en especial el Ejército de la República Dominicana, el CEFRON y el SECOM. Cuya colaboración y dedicación han sido fundamentales. Agradecemos profundamente a la Philly Morris Dominicana por su generosa donación y por reconocer la importancia de trabajar de manera conjunta para abordar los desafíos que enfrenta la República Dominicana. Los recursos que hoy se nos otorgan serán fundamentales para mejorar la eficiencia y la efectividad de las operaciones del SECOM y del CEFRON en las provincias fronterizas. Este equipamiento de última generación no solo facilitará la detección y prevención del contrabando en todas sus versiones, sino que también mejorará la seguridad de nuestro personal en el terreno, permitiendo realizar su labor con mayor eficacia. En nombre de Philly Morris, quiero agradecer el gran compromiso de todo el gobierno de la República Dominicana en lo referente al robusto plan de acción y resultados que han venido logrando en materia de la lucha contra el comercio ilegal de tabaco en el país y de esta manera continuar elevando los índices de clima de inversión y el fomento de la competencia leal. Desde Philly Morris, retremos nuestro firme compromiso para continuar fortaleciendo esta importante alianza con el gobierno dominicano, el sector privado y en general todas las instituciones que de una manera u otra contribuyen a la lucha contra el contrabando. ¡Gracias!